Caminarse en el nacido, sin rumbo rico Refugiarse como el niño, en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ellas De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse de sojar estrechas Bajo una luna de edad A través del pentanar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que lo no es temerle a la soledad Vivir sin ella es el fin cerca tan distante Vivir sin ella es querer, es levantarte Y voy a ir a comenzar Y esto no es normal Es querer volar a donde ella está Y esto no es normal Y es querer volar a donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a beso para estrechas Bajo una luna de edad A través del pentanar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que lo no es temerle a la soledad Vivir sin ella es tremendo a la soledad Diseño que lo no es temerle a la soledad Y eso no es temerle a la soledad Y eso no es temerle a la soledad Sobre un montón de miel Y esto no es temerle a la soledad Es vivir con mi soledad que ahora No sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir No se queda así más largas las horas Si es que prende su presencia Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir Ella dice que me tiene Y así no se quiere mentir No sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir No le importa que la espere No le importa que la ame Y que la llame sin ella Yo no sé lo que vivir Yo no sé lo que vivir sin ella Es la soledad que aterra Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir Recuerda que me decí Que ella es la soledad inmensa Yo no sé lo que vivir sin ella 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 Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir El dinero le falta más, tengo el corazón en guerra Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir El que le pase lo mismo, a lo mejor me cumplirá Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir así Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir El dinero le falta más, tengo el corazón en guerra Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir No te lo que viviré, si de ella, yo no sé lo que es mi Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás No te lo que viviré, si de ella, yo no sé lo que es mi No te lo que recuerda ella, esa canción de la radio, una foto sobre la mesa No te lo que viviré, si de ella, yo no sé lo que es mi Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás No te lo que viviré, si de ella, yo no sé lo que viviré Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás Llegará mi casa el sordo, con esta tristeza tú estás En las casas cantando tu ropa es tu Con tu mirada que aún no hay más espera ¿A qué manera de quererte? ¿A qué manera? ¿A qué manera de quererte? ¿A qué manera? ¿Dónde podré beberte y sirve tu boca? Tu boca boca de sangre conmigo ¿Dónde podré beberte y sirve tu boca? Tu boca boca de sangre conmigo Si estás seco, estoy en mi, es un vestido Cuando algún beso mi vida se atoja ¿A qué manera de quererte? ¿A qué manera? ¿A qué manera de quererte? ¿A qué manera? ¿A qué manera? Delirme del deseo, delirme del cuerpo del hechizo Y ya de manera de quererte, qué manera Y ya de manera de quererte, qué manera Y ya de manera de quererte, qué manera El saber de quererte, que no dependas en mí Y ya de manera de quererte, qué manera No quererte, que de esta manera Seguramente nosotros tenemos Que manera de quererte, qué manera No quererte mejor Al cara de quererte, qué manera Yo te quiero de esta forma de rostra Que lo puede ser Que manera de quererte, qué manera Tus ojos d ben popular Y me la gider, qué manera Y me la gider, qué manera Y tú reessaba en mí Tu risa deja aquí mi primavera Que manera de quererte, qué manera Suave de quererte, casi la vida entera Que manera de quererte, qué manera Que manera de quererte así, hasta que me fuera Yo quiero como que eres tú, ese yo quiero yo que me queran Yo quiero como que eres tú, ese yo canto yo que me queran Yo digo en las luceras de esa manera de la escuela Yo voy a creerlo así la vida entera Tu cariño para ti mi cuerpo es primavera De la manera que tu cara ya te diera Mi única venera, la única que sé Mi esperadín y mi querer Mi manera de querer, la única que sé Mi única venera, 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 la única venera Mi única venera, la única venera, la última venera El trasero se acabó Cuando regresó, se quedó coco su herido Es que lo contó se acabó Se acabó lo que se llamaba, se acabó El amor no queda en la decir Vámonos, porque el cariño se pulió ¡Vámonos! Vámonos, que no te vas, que no te quedó Cuando regresó, se acabó Cuando regresó, se acabó Más la cara que vive ¡Vamos! Me resultan del occidente que me sigo Estás con el heracero que acabó Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Hoy en el casero se acabó Recuerdo hoy en cero Dime que si te quiero El amor se ha terminado Hoy en el casero se acabó Y para qué, para qué, para qué, para qué Para qué seguir intentando eso Eso que no terminó Hoy en el casero se acabó Recuerdo hoy en mi comienzo Con calma todita Mi cosa se enganza Antes de llegar al no Hoy en el casero se acabó Si ya no sé el sonrismo Que tú no tienes cariño Y mi cariño se acabó Hoy en el casero se acabó Hoy en el casero se acabó Hoy en el casero se acabó Tiene que si te quiero Yo en el casero se acabó Si me kissed Jared Y mi cariño se acabó Ahora en el casero se acabó Hoy en el casero se acabó Hoy en el casero se acabó ¡C 280! ¡Gracias! 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 Nadie ya me está matando ¿Quién te está viendo? Se rindió Perdió todas sus fuerzas ¿Quién es suplicante? Me ha pedido Perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo volar Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 para esta tierra Amor Perdóname Porque estaba equivocado Ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es mi vida Y tuve que perder Entonces el corazón Perdóname Perdóname Yo no aguanto esta situación Vente que me vienes triste Porque no es de tu fuiste La perecida no existe para ti Para mi larga estada Y por todo el mundo se habla Poquito a poco, poco a poquito Regresa cuando te necesito Me estoy muriendo sin verte Y tréeme que de mí Soy de la muerte Yo no he pensado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque yo no puedo verte Quiereme como te quiero Quiereme que es mi despelo La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que en tu broma Tú eres tan rica persona Oye ve que a mí me haces sentir así El hombre más feliz del mundo En su mundo profundo Es el que me obliga a cantar A rogarte, a llorarte, a implorarte, a decirte Que no me dejes morir Me duele la soledad Todo el corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino ha sido aviso Que mucho más fácil te diste perdón Que haberte pedido permiso Pero no me importa La vida es corta Regresa pronto Regresa pronto Se acaba el tiempo Te aseguro que todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no hay cosa sencilla Esto, esto es pedir perdón Te hablo de corazón De corazón que estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo que estoy hablando en serio Vuelve y regálame el primer De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Aunque me falta un momento nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Hagamos un buen lucho de cariño Sabes que no soy el mismo Y he caído en un abismo Desde que no estás conmigo Y que Por eso yo te digo Que no es tu hijo Llegar al olvido Yo quiero convencerte Es culpa mi ser Es la muerte Perderte No tenerte Por eso es que quiero verte Pa' convencerte De que me perdones Aunque son las razones Para estar así Como tú estás conmigo Tengo al corazón herido Por eso te digo Perdón Tienes todas las razones Me encuboqué No admito Regresas pronto Te necesito Te lo repito Por eso grito Por eso estoy gritando Y yo estoy cantando Y te estoy rogando Para ver si me perdonas Razón Tú eres la única persona Que me da la felicidad Como cualquiera Se me da Esa segunda oportunidad De mantener De mantener Tu felicidad Me voy buscando la vida Me hace falta En tu mano En tu compañía Tú no ves que todavía Yo no puedo quedarme Sin ti Por eso ya volví Pero soy todo lo que quiso Para pedir Que me dejes vivir Porque tú serías contento Si me entregara Tu sentimiento Hasta me cuento Que es mentira No te creas Que bruto Eres la única persona Tú sabes Lo que tú me hiciste Y me dejaste En esta soledad Tan triste Y por eso vine a buscarte A cantarte A rodarte De nuevo Si la razón de mí De verdad eres tú Ven devuélveme la luz Lléneme de juventud Y quítame esta inquietud Que ya Se me está haciendo tarde ¿Qué hora es? Hora de que yo me vaya caminando Oiga Pero déjeme decirle Antes cantando Que estoy muy agradecido Que ustedes estén aquí conmigo Y que me hayan bienvenido O si A su casa Y usted sabe lo que pasa Cuando se juntan todos estos hermanos Dándole unas manos Bailando salsa Corriendo en el corazón Esa brosa la ocasión Yo no me voy Me quedo por ahí en un rincóncito Porque después de ahí está ¿Quién viene? En el combo de Puerto Rico Los mulanos del sabor Para ponerlos en acción En esta ocasión En este festival De Boca del Río Festival de salsa Eso es lo mío Pero buena noche Muchas gracias Nos veremos otro día Y ojalá que se repita Para vivir de nuevo esta alegría Perdón Tiene toda la razón Perdón Lo aprovecho en esta ocasión No quiero complicación Lo que quiera es solución Perdón A mí que sabe que yo lo debo Discutir Porque se está de aquí Para pedir En todo corazón Porque tú eres de lo mío A Boca del Río Y yo pedí ¡Tiene que hacerleüman No quiero alegría No quiero que yo lo debo enses en esta ocasión ¡Gracias!